Michelle Bachelet quiere cumplir su promesa. La mandataria socialista anunció que Chile elaborará una nueva constitución para sustituir la que en 1980 redactó la dictadura de Augusto Pinochet, una medida que Bachelet contempló dentro de su programa de gobierno. Por eso quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente, ha abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la nueva carta fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos. El anuncio se produce en medio de una serie de casos de supuesta corrupción política, uno de los cuales involucra a su propio hijo mayor, Sebastián Dávalos. La presidenta aprovechó el anuncio para lanzar un paquete de medidas para, según dijo, cambiar las cosas de raíz. Nuestra vida política debemos fortalecerla, transparentarla y, sobre todo, separarla del poder del dinero que ejercen unos pocos. Por eso, entre otras medidas, transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados. Y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La constitución de Pinochet ha sufrido algunas modificaciones en democracia, pero hasta ahora no se había planteado su completa erradicación. La nueva carta magna deberá ser refrendada en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría.